Este lunes comienza la venta de entradas para el festival desde las graderías. Si usted quiere observar más cómodamente el tope y el desfile del Festival Luces del Valle, este año a partir de este lunes 18 de noviembre comenzará la venta de las entradas de las graderías. En el caso del tope, que será el 6 de diciembre, el valor es de 2.000 colones por persona, mientras que para el desfile previsto para el 7 de diciembre, el valor es de 4.000 colones por persona. Esas entradas pueden adquirirse en la Municipalidad de Pérez Celedón. Las graderías tienen una capacidad de más de 2.000 personas y se ubicarán al costado norte y oeste del Parque de Sainzidro del General. Con estas graderías se espera que la población disfrute del espectáculo de una forma cómoda y segura. Los recursos que se cobran es para cubrir el gasto de la instalación de las mismas.